Hola, mis queridos alumnos de quinto año de secundaria. ¿Qué vamos a reforzar el día de hoy? Cantidades imaginarias. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? y cuadrado más y cuarta más y a la sexta, sabiendo que y es igual a menos uno. Entonces esta operación está formada por cantidades imaginarias elevadas a un exponente natural. Para hallar el resultado debemos conocer qué es un número imaginario y cómo operar con sus potencias. Muy bien, cantidad imaginaria es aquel número que resulta de extraer la raíz de y y separar a un número real negativo. Por ejemplo, raíz de menos uno, raíz de menos tres, raíz de menos cuatro, raíz de menos veinticuatro. La unidad imaginaria es la cantidad elemental que resulta de extraer la raíz cuadrada de menos uno, y se denota por i. Entonces, i es igual a raíz a la menos uno. Si elevamos al cuadrado los dos, sería i cuadrado vale menos uno, porque la raíz desaparece, ¿no? Muy bien, entonces tenemos en la primera, raíz de menos cuatro, puedo separar por propiedad de erradicación, raíz de cuatro, raíz de menos uno. Raíz de cuatro, vale dos, raíz de menos uno es i. Entonces, consiste en separar y formar raíz de menos uno. Raíz de nueve, tres, raíz de menos uno, i. Pero, ¿qué pasa si no tiene raíz? Como aquí, raíz de cinco por raíz de menos uno, raíz de cinco por i. Queda así nada más. Último, raíz de menos seis, sería raíz de menos uno por raíz de seis, raíz de seis, i. Muy bien, para la operación de adición y sustracción, vamos a trabajarlo como si fuera una variable, ¿no? P, cuatro más ocho, doce, doce menos tres, nueve. Nueve, ¿qué? Nueve i. Eso simplemente. Para este caso sería, raíz de menos dieciséis, sería cuatro, y raíz de menos veinticinco, sería cinco i. Cuatro más cinco, nueve i. Muy bien, ahora en la multiplicación sería lo siguiente, ¿no? Cuatro por tres sería doce, i por i sería i cuadrado. Pero recordar que i cuadrado es menos uno, doce por menos uno, menos doce. Para la multiplicación, la división. Entonces, esto sería raíz de dieciocho i, aquí está, raíz de dos i. Primero, i entre i se va a cancelar. Raíz de dieciocho entre raíz de dos sería raíz de nueve, y raíz de nueve es tres. Muy bien. Pasamos a las potencias. Esta quizás es la parte más importante de la clase, porque vamos a reducir todas las potencias a múltiplos de cuatro. Múltiplos de cuatro más uno, múltiplos de cuatro más dos, múltiplos de cuatro más tres. Veamos la primera. i a la uno es i. i al cuadrado menos uno. i al cubo menos i. ¿Por qué es menos i? Porque i al cubo puedo formar como i cuadrado por i. i cuadrado vale menos uno, menos i entonces. i cuarta es i cuadrado por i cuadrado, o sea, menos uno con menos uno. Sería menos por menos más, sería uno. Mira los valores que salen, i menos uno, menos i y uno. Ahora, si yo continúo a la quinta, i a la sexta menos uno, a la séptima menos i, a la octava uno. Voy a aumentar. Entonces, mira, siguen saliendo los mismos resultados en las mismas posiciones. Entonces, si eso sucede, siempre, mira, 9, i, 10, menos uno, once, menos i, doce, uno. Y empiezan a repartirse las potencias siempre en ese orden. Sería i a la cuatro n, o sea, un múltiplo de cuatro, por decir cuatro, ocho, dieciséis, veinte. Eso siempre va a salir uno. Si es múltiplo de cuatro más uno, sería i. Si es múltiplo de cuatro más dos, sería menos uno. Si es i a la cuatro más cuatro n más tres, sería menos i. Esos son los valores, entonces. Los cuatro que están acá son los mismos cuatro de aquí y los cuatro que están acá. Entonces, tienen esa transformación. Veamos, cuatro potencias enteras y consecutivas de i suman cero. ¿Por qué? i a la uno más i al cuadrado más i al cubo más i a la cuarta. Se han dado cuenta que suman cero. Eso está aquí, ¿no? Veamos. Uno menos uno, cero. i menos i, cero. Entonces, ahora sí puedo decir que la suma sale cero en general. Y a la K y a la K más uno y a la K más dos y a la K más tres es igual a cero. Por lo tanto, si a mí me dicen 50, 51, 52, 53, eso suma cero. Si me dicen 23, 24, 25, 26, también suma cero. Muy bien. Ahora, aquí vienen todas las propiedades que vamos a utilizar seguramente, de forma ya abreviada, ¿no? El año pasado podríamos desarrollar parte por parte, pero ahora el binomio al cuadrado es 2i. Aquel alumno puede demostrarlo. No hace binomio al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Sale 2i. Sucede algo parecido con el binomio diferencia. Uno menos i sería 2i. Uno más i, uno menos i sería i. Habría que multiplicarle por su conjugada y ese sería el resultado. La inversa sería menos i. Uno más i a la cuarta, menos cuatro. Uno menos i a la cuarta, menos cuatro. Estos son valores ya establecidos, ¿ya? O sea que siempre van a salir estos resultados cuando estas sean las preguntas. Otra cosa muy importante es un exponente negativo. i a un exponente negativo es menos uno a la n por i a la n. Menos uno a la n por i a la n. Entonces, si a mí me preguntan, i a la menos cincuenta y cinco sería menos uno a la cincuenta y cinco por i a la cincuenta y cinco. Menos uno a la cincuenta y cinco, negativo exponente impar, se mantiene. Menos uno. Cincuenta y cinco es un múltiplo de cuatro más tres. O sea, i al cubo. i al cubo es menos i. Entonces, menos por menos da más. Uno por i, i. I a la menos cincuenta y cinco vale i entonces. Esa sería la respuesta. Entiende por qué es múltiplo de cuatro más tres, ¿no? El más cercano múltiplo de cuatro, ¿cuánto es? Cincuenta y dos. Cincuenta y dos más tres, cincuenta y cinco. Muy bien. Vamos a los problemas entonces. Si me dan esta expresión, este valor me parece que es conocido. Ya está en la fórmula. Esta también. Esto quizás habría que transformarlo. Pero al final me dice que i vale raíz de menos uno. Entonces tenemos lo primero. La primera sería, mira, en vez de escribir uno más i, uno más i a la cuarta, voy a escribir al cuadrado y al cuadrado. Lo mismo por el otro. Al cuadrado y al cuadrado, para formar la cuarta. Para formar el octavo sería al cuadrado y a la cuarta. ¿Correcto? Muy bien. Solamente he transformado. Ahora sí, reemplazo. ¿Cuánto vale uno más i al cuadrado? Dos i. Todavía este cuadrado está quedando. Siguiente. Esto es menos dos i al cuadrado. Esto es dos i. Al cuadrado. Acá debería ser a la... Acá debería ser a la cuarta, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a corregir ahí. En la siguiente. Dos al cuadrado, cuatro. I cuadrado, negativo exponente par, desaparece. Cuatro i cuadrado. Dos a la cuarta. Esto es cuatro. Dos a la cuarta, dieciséis. I a la cuarta. Listo. Siguiente línea. I cuadrado vale menos uno. Así que cuatro por menos uno. I cuadrado vale menos uno. I a la cuarta vale uno. Entonces, sería menos cuatro menos cuatro más dieciséis. Menos cuatro menos cuatro menos ocho más dieciséis, ocho positivo. Esa sería la respuesta. Entonces, ¿en qué consiste este trabajo? En reemplazar con los valores ya asignados anteriormente. Muy bien. Me dicen que la raíz de menos uno es i. Eso es un dato. Entonces, hay que transformar todo a múltiplo de cuatro. Recordamos, potencias naturales de i. O sea, decimos, i a la octava es un múltiplo de cuatro. Por eso vale uno. I a la trece vale i a la doce más uno. Pero i a la doce vale uno. Así que, como queda uno, quiere decir que sí. I a la treinta y dos es un múltiplo de cuatro. O sea, que vale uno. Amigos, esto es directo ya. Hay que hacerlo, algunos seguramente tienen que hacerlo por separado, ya. Mirando su tablita. Esto es múltiplo de cuatro más uno. Esto es múltiplo de cuatro. Esto es múltiplo de cuatro. El dos es el mismo. Diecisiete. Diecisiete es un múltiplo de cuatro más uno. O sea, queda menos i. Más. I a la dieciocho es un múltiplo de cuatro más dos. O sea, i al cuadrado. Pero i al cuadrado, ¿cuánto es? Menos uno. Menos uno. Por eso es menos uno aquí, ya. Siguiente. Veintitrés. Veintitrés es un múltiplo de cuatro más tres. Cuatro más tres. O sea, i menos i. Menos menos i es más i. Bajo el otro menos i. Reduzco. Aquí tenemos uno más uno sería dos. Dos más i. En el denominador, más i menos i se cancela. Dos menos uno, uno. No hay denominador entonces. Uno. Sigo al otro lado. Menos i se cancela. B doble vale dos. Entonces, esta transformación es lo que voy a preguntar en la práctica. ¿Ya? Múltiplo de cuatro vale uno. ¿Eso dónde está? Eso está en la tablita. En la tablita que habíamos dicho que de los cuatro valores. ¿Listo? Problema tres. ¿Qué hacemos en este caso? A ver, primero el máximo común de quién es. Si es negativo, tres menos i, su conjugada, tres más i. Entonces, eso es lo que voy a hacer a cada uno. Acá lo voy a multiplicar por tres más i. Acá lo voy a multiplicar por tres menos i. Pero me doy cuenta que si multiplico abajo, arriba también. Entonces, tres más i sería tres más i al cuadrado. El otro, tres menos i al cuadrado. Como son, los dos se multiplican, ¿no? Entonces, o también puede decir en aspa, ¿no? Esto por el k, el con el, y en el denominador se multiplica. También puede suceder eso. Listo. Desarrollamos el binomio de cada uno. Nueve más seis i más i al cuadrado. ¿Por qué? El primero al cuadrado, nueve. El doble del primero por el segundo. Dos por tres seis por i. Y el segundo al cuadrado, i al cuadrado. Lo mismo para el otro. El primero al cuadrado, nueve. Menos el doble del primero por el segundo. Seis i más i al cuadrado. Denominador, diferencia de cuadrados. Tres al cuadrado, nueve. Menos i al cuadrado. Listo. Ahora cambiamos las i. Seguramente en este caso sería nueve más nueve, dieciocho. Más seis menos seis se cancela. i al cuadrado con i al cuadrado sería dos i al cuadrado. Denominador, tres al cuadrado, nueve. Menos i al cuadrado. Cambiamos ahora sí las i. Sería dos dieciocho más dos. ¿Por qué menos uno? Uno porque i al cuadrado vale menos uno. Nueve menos menos uno. Último entonces sería dieciséis sobre diez. La respuesta uno coma seis. Uno coma seis. Listo. Para trabajar estos ejercicios solamente contamos con los últimos números. Por ejemplo, dos mil trescientos cuarenta y tres es un múltiplo de cuatro. Cuarenta más tres. ¿Ves? Solamente trabajamos. Y nos quedamos con el último. Esto es i al cubo. i al cubo sería menos i. Trescientos es un múltiplo de cuatro, así que vale uno. Trescientos treinta y uno. Trescientos treinta y uno. Es veintiocho, veintinueve treinta y treinta y uno. Múltiplo de cuatro. Veintiocho más tres, treinta y uno. También me voy a quedar con i al cubo. El último, quinientos cuarenta y dos múltiplo de cuatro más dos. Me voy a quedar con i cuadrado. Listo. Entonces, reemplazo. El primero, ¿cuánto vale? Y cubo. El segundo, y cubo. El tercero, y cuadrado. Y el último, y el último, vale uno. Listo. Denominador. Un denominador. Hay que hacerlo por partes, entonces. Si es negativo, es menos uno al exponente impar, menos i a la cincuenta y cinco. ¿Cuánto vale i a la cincuenta y cinco? i a la cincuenta y cinco es múltiplo de cuatro más uno. O sea, me va a quedar menos menos uno. Menos menos i. Menos menos i, entonces. O sea, más i. Siguiente. Negativo. El exponente par desaparece. i a la doscientos cuarenta y dos, múltiplo de cuatro más dos. Queda múltiplo de... i al cuadrado. Y el último, negativo, exponente par desaparece. Veintiocho es un múltiplo de cuatro, así que queda uno. Aquí no hay otra cosa que cancelar. Vamos a poder, en este caso, sumar menos i, menos i, menos dos i. Este es menos uno más uno, se cancela. Menos dos i. Denominador. Y este es menos uno, se cancela, queda i. Se cancela en las i, la respuesta, menos dos. Bien, este proceso de acá está muy directo, quizás, pero hay que cambiarlo con la tablita, nada más. Del i, menos uno, más uno, y menos i. Muy bien, eso sería todo. Esperemos que puedas trabajar los problemas de tu práctica. No te olvides, cualquier consulta, me llamas. Chau.